Con Robertito, ¿eh? A ver, empezamos. Ahí salí vos, mirá. ¿Qué querés mostrar? ¿Qué querés mostrar el colectivo? ¿Qué querés mostrar? Ah, el carcel. Uy, pero está sin ruedas el carcel. Mirá, mirá lo que es el carcel. Está sin ruedas, mirá. Todo roto. Este no, este está bueno, mirá. Mirá, mirá lo que es el colectivo ese. Ah. ¿Y este? Este también está nuevo, mirá. Ahí está. Mirá, estamos en McDonald's. Mirá, vamos a mostrar que estamos en McDonald's. Allá está la M. Vamos a la aire libre, así que estamos bien. Mirá la paloma, mirá. Uy, ahí va una paloma. Mirá, mirá, mirá la paloma. Ahí está la paloma. Ahí está la paloma, mirá la paloma. ¿Viste? Un montón de palomas. Bueno, vamos a terminar de comer. Chao, así de la gente. Chao. ¿Nos despedimos de la gente? Chao, chao, chao. Ahí sale bien. Bueno, nos despedimos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.